Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo el review del Honor 200 Lite, así que vámonos con el video. ¿Qué es lo que viene en la caja? Por supuesto, viene su teléfono, viene con su case de plástico, herramienta para sacar nuestro SIM, cable de USB a USB-C y su brick cargador de 35W que, de hecho, para comenzar con la ficha técnica, tiene una batería, es teléfono de 4,500 mAh. Entonces, estamos más o menos ahí con la batería, realmente me hubiera encantado poder tener al menos 5,000, pero bueno, eso es parte de lo que viene en este teléfono. Y para ir viendo el teléfono por fuera, podemos comenzar con su lado derecho que viene sus botones de volumen y también su huella digital aquí al lado. Entonces, es muy importante que, esa es una de las huellas digitales que más me gustan en los teléfonos, para ser franco, y este no me ha defraudado, la verdad es que está súper bien. En el lado izquierdo tenemos la entrada de SIM para poder cambiar el chip, que de hecho este teléfono es 5G, entonces yo creo que eso es algo súper bueno y notable de este teléfono que sea 5G. En la parte de arriba está limpio y en la parte de abajo tenemos su entrada de USB-C para cargar y su speaker. En la parte trasera tenemos un material bastante bueno y resistente y algo que me gusta es que no atrae a las huellas, así que vamos a tener un teléfono huellas free. Entonces, yo creo que es algo importante de notarlo que los teléfonos de Honor últimamente vienen con diseños súper chivas para poder utilizarlos sin el case que queramos comprarle o con el que trae, verdad, el de plástico. Pero en general me gusta muchísimo, la verdad, el acabado y este color, que es un color como, qué puedo decir, como turquesa, una cosa así, está bien bonito, la verdad. Y por supuesto que trae sus cámaras, verdad, viene con una cámara principal de 108 megapíxeles, una cámara angular de 5 megapíxeles y también un macro de 2 megapíxeles. En su cámara frontal tenemos que viene con una cámara frontal de 50 megapíxeles. En su pantalla tenemos que viene con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, un tamaño bastante rico, la verdad es que 6,7 es uno de los tamaños que más me gustan en teléfono. Y viene con 90 Hz de taza de refresco, importante ese detalle que vamos a tener una muy buena experiencia a pesar de tener 90 Hz, pues antes estábamos acostumbrados a 60, yo creo que 90 es el estándar ahora y está bastante bien. Yo creo que para ver YouTube, para ver TikTok o Reels o cosas como estas vamos a tener un teléfono bastante, bastante bueno en cuanto a eso. Y también en cuanto a ver aplicaciones, entrar, salir de las aplicaciones y todo eso, yo creo que estamos bastante bien con esos 90 Hz, vamos a tener una experiencia bastante buena en cuanto a eso. Muy importante su procesador que es un MediaTek Dimensity 6080, así que yo creo que hasta el momento no me ha defraudado el teléfono en cuanto a rendimiento, en cuanto a abrir aplicaciones, rapidez, yo creo que es algo también muy bueno de notar en este teléfono que de hecho viene con 8 GB de RAM, ese es el estándar de este teléfono, yo creo que solo hay uno con 8 GB de RAM. En cuanto a disco interno tenemos que viene con 256 GB, en su sistema operativo viene con el Magic 8.0 que no me ha defraudado, la verdad es que en cuanto a UI, yo creo que es uno de los UI que más me gustan en los teléfonos que pruebo. Muy bien, en fotografía y video quiero hacer un par de pruebas aquí mismo en el estudio y vamos a hacer la primera con su gran angular, sacarle provecho del gran angular y ver qué tal se comporta. Vamos después con la foto de su cámara principal, vamos a hacerle un zoom de 2X y un zoomcito de 3X para ver qué tal se comporta. Hagamos la foto del retrato. Ahora voy a tomarme un par de fotos para que vean la diferencia del enfoque y desenfoque de la cámara frontal. Ok, viendo el desenfoque de su cámara frontal yo creo que hace un trabajo decente, la verdad es que sí, está bastante decente, lo veo un poquito granuladillo pero yo creo que es porque está muy oscuro por acá y la foto ya enfocada yo creo que está bastante bien también, me parece que los ojos están bien enfocados. Yo creo que en general ha sido un trabajo decente, bastante decente y ahora voy a hacer un par de videos para que puedan ver también el video en selfie que es muy importante. Y como pueden ver acá está el selfie, me encantaría saber en los comentarios cómo lo escuchan, cómo lo ven, aquí los cambios de colores y todo el desorden que tengo por acá. Entonces me encantaría saber en los comentarios cómo se escucha, cómo se ve y importante también las diferencias de luces y también el contraste que hace el rango dinámico, muy importante. Ok, voy a hacer una foto de super macro para ver qué tal está esta cámara macro de 2 megapíxeles. Ok, a nivel de enfoque no está mal pero recordemos que son 2 megapíxeles, yo creo que sí le hace falta bastante trabajo de viaje, se nota en la parte del fondo donde no hay mucha luz que sí es poco luminosa. Entonces fotografía de día todo bien pero en la noche yo creo que no estamos como llegándole a esa calidad así que nos podemos quedar con la calidad de fotografía de día para la cámara de super macro. Algo muy importante es el precio de este teléfono que ronda los 350 dólares dependiendo de dónde lo compremos por impuestos y demás. Entonces yo creo que tiene cosas interesantes, no sé qué piensan ustedes, me encantaría saber en los comentarios qué piensan. Si ya tienen el teléfono me encantaría saber cómo les ha ido, si hay algo que no les gusta, me encantaría saberlo ahí. Y recuerden que las especificaciones completas del teléfono las voy a poner en mi página web cortoclick.com para que chequeen por ahí. Y no se queden sin ningún detalle. Así que gracias y nos vemos en la próxima. Pura vida gente. Chao.